Un saludo a los Vida Aventureras Un saludo a todos los amigos de Vida Aventureras Un saludo a todos los amigos de Vida Aventureras Esa es mi princesa hermosa Que está aquí en mi casa hoy Estoy haciendo la introducción aquí en mi casa Antes de salir a la pesca Ahí están los amigos Ahí está Wilson, ahí está Pucho Y aquí está mi hija que ahora voy a llevar a la casa de su madre Que está aquí en mi casa Ya lo saben para que conozcan a mi princesa Anakeyla Que ya la he mencionado en un video anterior Esa es mi única princesa Bueno ya llegamos al río Aquí estamos en el área Ahí viene el amigo Wilson Por allá el amigo Pucho allá atrás Camarógrafo oficial de Vida Aventureras Ahí está Ya lo saben Como vieron salí, se la introducción de mi casa Salí de allá, dejé la niña con su madre Que la tenía allá en mi casa Esa es mi princesa Para que la conozcan ustedes Mis amigos de Vida Aventureras Ya lo saben Seguiré mostrando Vamos rumbo al lugar Donde vamos a empezar a pescar Ya aquí vamos a empezar A cuever allá A las horas seguiré mostrando Pero el mundo hoy sigue apareciendo Empiezan a aparecer Nos fuimos Aquí salió el primero ya Primero con ronchito De la jornada Este es el primero de la jornada Ya lo saben Estoy mirando ahí Amigazo Amigazo de la Vida Aventurera Aquí tenemos unos bien buenos Aquí Ahí no se va Ahí no se va Ahí lo tenemos Ahí ve Qué tremendo Ahí más se ve Va el pajarito ahí Muy bueno ese Ya lo saben Aquí cayó el segundo de la tarde Paisaco Vamos de una vez con él Vamos arriba Ahí Ya lo saben Sigue mirando Un goroncho Quedé para afuera Vamos arriba Ahí salió Que era amarillo Y este negro Este como negro Ya lo saben Ahí está el tercero de la tarde Tercero de la tarde Ya lo saben Vámonos Ahí viene el guinzo Con un tremendo animal Que no lo pueden sacar Casi mente Es tan grande Qué es Vamos a coser Ahí va Ahí va Un pollito É Espera Ahí que te quiere Que no hay Ahora no hacemos la cosa Paola güinzo La amiga güinzo Ocho Ahí viene güinzo Con otro Con roncho Claro, nosotros no traemos ninguno Ahí está, ahí está Cuenzo ahí, luchando contra otro que tiene adentro, que tiene uno en la mano Ya te está, entonces nos firmamos con uno Aquí esperamos al camarógrafo con uno en la mano Es muy buen tamaño, miren que animalazo, vean, que animal Ya lo saben, va buena la cosa Tremendo corroncho, ya lo saben, sigan mirando Hay una guiso ahí con otro que agarró ahí en esa cueva, si ya te saben Y sacamos otro, mira Sacamos otro, bueno, pesado Ya lo saben, sigan mirando ahí, gracias a Dios va buena la pesta Ahí viene el guiso ahí, de nuevo, haciendo su entrada ahí, a la misma cueva de nuevo Ya te saben Aquí sale uno bueno, vamos allá Aquí salió otro amigazo de vuelta a baño con su hueva también El amigo Pucho quiere su hueva, porque quiere ponerse ready, ready Vamos allá, hay un negocio ahí con los animalitos ahí que salió Ya te saben No voy Estamos bregando Ya te saben, nos fuimos ahí Ya, una tremenda vieja Mira, vean, que animalito más bonito es esa vieja Mebre, vean Buen animalito, ya lo saben, sigan mirando Hay un negocio ahí, hay un tremendo pájaro ahí Con la vida aventurera ahí Nos fuimos ahí con Winsu, viene con otro pájaro del mismo sitio, ojalá Venga, todo lo que se le pide Como dice Santo, va a topa y saco Ahí viene Winsu ahí Con otro aquí en esta nueva cueva Que es Ayoy Ya está de sal Está un corronchito ahí Ahí viene Winsu ahí A los tres, esos los sitios ahí Abajo de esa lleva, este es sal Vamos a ver, si viene con otro más Viene la, el récord ¿Viene colín ahí? Sí ¿Vamos para qué? Ahí viene Winsu ahí, metiólo, metiólo más en el saco Ahí viene Winsu ahí Ahí viene Winsu ahí Sacó dos más del mismo sitio La trata Kevin Ahí ya te salen Ahí viene Winsu ahí Hay una telapita ahí Ahí viene Winsu, un tremendo pájaro, vean En el garrón En esa cueva Ahí hay uno Vamos a esperarle para sacarlo los dos No, no ven que no puedo Jajaja Hay una vez que hay con otro Jajaja ¿Qué es lo que son, socio? Oye, demasiado fuego esa vaina Jajaja Vamos, aquí viene Kevin con uno Está bueno Se agarró un pajarito ahí, medio bueno Un pajarito Tiene buena carne Siga mirando ahí, mira Miren Para ese animal Para el saco ahí Vamos, vamos allá Viene Winsu con un tremendo Kevin atrás Ahí sacó ese tremendo animal Ya lo sabes, miren, miren Ese sí está bueno Ya lo sabes, siga mirando ahí Para la fritanga Para la frita Vamos allá Viene Winsu con otro tremendo pájaro Kevin, ven Vamos a ver el saco Kevin Ahí viene Kevin ahí Un tremendo pajarito ahí El gulaycito ahí Vamos a ver el saco Con la fritanga Vamos a hacer una fritanga Con ella A los cabos Sigo mirando Vamos, nos viene Kevin ya Vean que pajarito ahí Hallamos aquí abajo Allí es, no se animará grande La pesca hoy está buena, gracias a Dios Así es, gracias al Señor Está buena Sigo mirando Vamos, nos viene Winsu ahí Con otro buen pájaro Hay buenos pájaro De este lado Aquí, esta alta zona Bueno Aquí quedó la pesca Cuántos animales Cuántos aparatos salieron ahí Ya lo sabes Los animalones salieron ahí Están tremendo pájaro Mira, mira Todo animal Ya lo sabes mis amigos Gracias por acompañarme en esta aventura de pesca De hoy con el amigo Wilson El amigo Pucho Hasta la próxima Ya te saben Hasta la próxima De hoy con el amigo De hoy con el amigo